Para ti, ¿quiénes son los responsables? Antes que nada, quería leerte, Roberto Abelar, lo que puso Darwin Serén en su red social en Instagram. Hay cosas que te vuelven más fuerte. Los problemas solo tienen dos soluciones. O te hundes con ellos, o los superas, aprendes y creces. Me gusta, ¿no? Ya, lo pasado pasado y a echarle ganas. Yo creo que son todos, Roberto Abelar. Cuando un equipo gana, ganan todos, y cuando pierden, pierden todos. Hay dos jornadas sin ganar. Se va a revivir la última final del fútbol mayor, pero creo que llegan dos equipos en horas bajas, pero con la responsabilidad y la obligación de ganar. Jocoro, para devolverse la confianza, las ganas de seguir adelante, y el Agra porque está de cumpleaños, ¿no? O sea, imagen su casa. Se tiene que explotar de alegría y terminar con una victoria, y si se puede, con goleada, ¿no?